Tenemos la visita de Rafael de Pache, nuestro precandidato a senador en esta interna en el Frente Progresista Cívico y Social. Y bueno, la satisfacción de tener también a Cristian Camisi, que es precandidato a intendente por la Ciudad de Esperanza también, obviamente dirigente con quienes nos conocemos y venimos trabajando juntos desde hace mucho tiempo, y es una gran satisfacción que hoy estén aquí en San Carlos, porque podemos mostrarle a la comunidad un trabajo en conjunto, como dicen nuestros candidatos gobernador y vice, queremos lograr un trabajo en sintonía, es decir, que tanto la ciudad como el departamento, como la legislatura provincial y también el gobernador puedan tener el mismo signo político de forma tal de que se puedan lograr avanzar en muchos proyectos que tal vez hoy están detenidos por la circunstancia que el gobierno provincial, su poder ejecutivo, no tiene mayoría en las cámaras, y este trabajo que estamos comenzando a hacer pretende, evidentemente, lograr recuperar las dos ciudades, que otrora fueron bastiones del departamento de las colonias, tanto Esperanza como San Carlos, y también obviamente la senadoría del departamento. ¿Una tarea que se vislumbra difícil o no? Bueno, todas las tareas son difíciles, ¿no es cierto? En realidad yo creo que aquí hay un gran material humano, conociéndolo a Jorge por su tarea desarrollada durante tanto tiempo aquí en la localidad, que transformó la ciudad de San Carlos, Cristian, que ha trabajado muchísimo primero conmigo como secretario y posteriormente como concejal, fue presidente del consejo, y quien les habla, también fui 10 años concejal, 12 años intendente, y bueno, creo que hay una cantidad de conocimientos bastante interesantes, los cuales queremos poner a disposición de la gente con el objetivo, como dijo Jorge, de recuperar estas dos localidades y el departamento de las colonias. Son los objetivos que nos hemos fijado, creo que estamos por buen camino, lo que le pido a la gente que nos acompañe con su voto, como nos acompañó cuando fuimos candidatos a intendentes en su momento, o a concejales, creo que esta es una oportunidad que puede ser histórica para las dos ciudades y el departamento, porque tenemos la posibilidad también de contar con un gobierno provincial que va a ser del mismo signo, con el cual tenemos muy estrecha relación y más aún, vamos a tener la suerte de tener el vicegobernador que va a ser de nuestro departamento y de la ciudad de Esperanza, así que todas estas cosas se conjugan como para tener un futuro demasiado bueno. En este recorrido y intercambio con los vecinos, ¿cuáles son las problemáticas por ahí que les están planteando a diario? Bueno, en realidad yo estoy recorriendo el departamento, y las problemáticas de los vecinos son bastante comunes en ciudades como las nuestras, tal vez no tanto en las localidades más chicas, donde por allí las exigencias son menores, pero en ciudades como las nuestras, creo que lo fundamental es vivienda, vivienda que en su momento, habiendo sido intendentes, los dos habíamos construido una gran cantidad de viviendas, en estos últimos años se ha perdido, por lo menos en Esperanza, y aquí también, de una gran forma, se perdió ese porcentaje de viviendas que habíamos recuperado, y hoy tenemos listados, como en el caso de Esperanza, de más de 3.000 familias que están esperando por una vivienda propia. Bueno, esos son los objetivos que nos hemos fijado. Otros objetivos que son fundamentales, que es una deuda que tiene el Frente Progresista, es el mejoramiento de los caminos. Y por supuesto, seguiremos trabajando en salud, vamos a trabajar para que San Carlos tenga el hospital que se merece, y bueno, todas estas cosas que de alguna manera la gente lo palpa y lo necesita, es lo que la gente nos comenta y nosotros queremos trasladar a nuestra actividad.